Cuando cumplo 23 años, gano el concurso de belleza, nuestra belleza México, hace ya tres años y por requisitos de la organización me mueven a la Ciudad de México para prepararme un año. Creo que la batalla más grande no fue trabajar con Lupita Jones. Lupita Jones es la directora y al final de cuentas te pide que hagas tu trabajo. Y es una mujer que exige mucha disciplina y la formación académica, la educación en casa me dieron la disciplina y no tuve ningún problema para empezar mi carrera como reina de belleza. Lo que fue difícil fue afrontar las críticas de los fans y seguidores de los concursos de belleza. Ellos tenían o tienen hasta la fecha un estereotipo. Si no eres como ellos quieren, si no te vistes como ellos esperan, si no tienes el peso, las medidas, la estatura, son tantos requisitos, se te viene el mundo encima y el mundo son ellos para nosotras. El utilizar tus redes sociales y empezar a formarte como figura pública es de las cosas más impactantes. Llegas al concurso de belleza y los fans son los que te están observando, te están evaluando día y noche. Y cumplirles y mantenerlos felices y contentos y satisfechos es muy difícil. Durante un año pues tuve que afrontar críticas dolorosas porque ya no solamente era el peso, ya no solamente era mi comunicación, ahora la pasarela, ahora el inglés, no sabe hablar inglés y viene del norte y eso que está cerca de Estados Unidos. Y es alta pero no se sienta bien y no se viste bien, no la asesoran, no se maquilla bien. Y me empecé a volver loca. Pero ya tenía una fuerza enorme que yo dije, síguenme diciendo cosas porque yo les voy a demostrar en algún momento, les voy a regresar todas esas críticas. Y creo que lo conseguí. Como dice Lupita Jones, les callaste la boca. Y sí, creo que esa es la importancia de hacer un buen reinado. El dejar a un lado lo superficial, los estereotipos, las críticas ofensivas, negativas y trabajar con un equipo preparado como el de Lupita. Lupita se hizo mi amiga, tengo una buena amistad con ella. Cuando terminó el concurso lloré porque no quería dejarla. Fue durante un año mi amiga más cercana. Yo no le gustaba que le dijera que era mi mamá, pero pues casi, casi que la mamá. Y hasta la fecha nos llevamos muy bien. La cosa que más le agradezco y que me hace sentir muy, muy satisfecha con mi trabajo es que me diga que he sido de las mejores reinas que ha tenido. Me hace sentirme como Miss Universo, aunque no haya ganado. Me operé el busto. Hace un tiempo, mucho antes de nuestra belleza México, la cirugía me ayudó mucho. Para el concurso de belleza me funcionó. No, no es un requisito, pero trabajó en mi seguridad y lo proyecté. De cierta manera, pues influyó en el resultado de ser la ganadora. Me ayudó a aumentar mi autoestima de una manera impresionante. En el momento en que me pongo un bikini, digo, ahora sí, con toda la confianza del mundo, me puedo poner el escote que yo quiera. Lo único que me hice después fueron tratamientos faciales, me puse botox, me tuve que poner un relleno en esta zona de aquí de las comisuras de la boca porque bajé tanto de peso para el concurso. Cuando sonreía, se me hacía una división aquí, no tenía nada de grasa. Después fueron tratamientos comunes, la radiofrecuencia, carboxiterapia, cavitación, que son masajes corporales, pero ninguna cirugía es clínica más. Es la única que tengo. Llegas a aceptarte tal cual eres. Y en este caso, y en este momento, ya la cristal de ahora es otra. Sí ha sido una lucha mantener mi credibilidad en la conducción. Venga, ha sido de los retos más grandes de mi vida. ¿Quién es esa chava alta, grandota, que nada más ha salido a un concurso de belleza y seguramente tonta? Y con cualquier error que yo cometa, pues me critican. Y para mí es muy doloroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!